La tensión y la violencia se adueñó del estadio brasileño de Coritiba, donde al menos 17 personas, entre ellas tres policías, sufrieron heridas de distinta consideración y fueron ingresadas en hospitales de la ciudad. Los aficionados invadieron la cancha del estadio Cuauhto Pereira y destrozaron todo lo que pudieron al finalizar el partido entre el equipo local y el Coritiba y el Fluminense, que terminó empatado a uno y sentenció el descenso de los anfitriones. Los árbitros fueron agredidos de un policía que fue golpeado por un objeto lanzado desde la tribuna tuvo que ser retirado inconsciente en un helicóptero policíaco que aterrizó sobre el césped. La acción de las fuerzas de seguridad tuvo que ser reforzada para dispersar a los enfurecidos aficionados del Coritiba, que convirtieron un campo de batalla al estadio y luego continuaron con desmanes en las calles aledañas al escenario deportivo. Los policías llegaron a disparar balas de goma dentro del estadio para controlar a los vándalos que inclusive arrancaron algunas de las sillas de las gradas para lanzarlas contra los agentes del orden. La delegación del Fluminense y los directivos del equipo local tuvieron dificultades para llegar hasta los camerinos al finalizar el partido y para abandonar luego al estadio fue necesaria una fuerte escolta policíaca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.